... Queremos seguir analizando las consecuencias y el fallo propiamente tal de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Mañana en directo para eso nos acompaña el ex Ministro de Defensa, Jaime Rabinet. Gracias por estar con nosotros. Hola, Sebastián, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo ha recibido este fallo? ¿Qué le ha parecido la resolución de la Haya en torno a la competencia, pero que da luces en algún sentido de hasta dónde llegan sus atribuciones? Con una doble sorpresa. A ver. Primera, la Corte una vez más nos sorprende generando e inventando derechos a través del fallo. Ya lo había hecho con el Perú, en que la disputa era si había convenio previo de los mediados de los años 50 para delimitar marítimamente el Pacífico, nuestro límite, o la bisectriz de la Convención del Mar. Nos da la razón en los paralelos. Sin embargo, por arte de vivir y bloque, nos fija que pasada la 80 millas es del Perú. Aquí nuevamente nos sorprende, porque reconoce el Tratado de 1904, pero nos desestima la objeción de competencia que hacemos, porque el Tratado de 1904 es obviamente anterior al Pacto de Bogotá. Pero ¿cuál es la sorpresa, cuál es el invento jurídico acá? Si lo que dice la Corte es que, ¿sabes? Yo sí tengo competencia para analizar lo que Bolivia está planteando, que aquí hay negociaciones o una obligación de negociar que Chile ha incumplido. Eso es lo que está diciendo. Perdón, ¿y de dónde sale tal obligación? Eso es lo que tendrá que demostrar Bolivia luego en el fondo del juicio. Pero le vuelvo a decir, pero el efecto práctico es una modificación del Tratado de 1904. Y la segunda sorpresa, perdóneme, es que el gobierno y gran parte de la dirigencia política de Chile y nuestros diplomáticos quedan felices con el fallo. En circunstancia que durante un año estuvimos planteando la incompetencia de la Corte. Perdemos 14-2 y quedan todos felices. A ver, Jaime, yo... Perdóneme, realmente lo encuentro sorprendente. Aquí Chile ha tenido una derrota, porque planteamos una objeción de competencia y la Corte dice que tiene competencia. Pero ¿quién estaba tan feliz? Lo que yo vi, y corríjame si usted vio algo distinto, es que efectivamente nadie puede negarlo obvio. Perdimos, o sea, respecto a lo que se discutía ayer, que era la competencia, perdimos y perdimos contundentemente. Pero no hemos perdido soberanía, no se ha perdido el fondo, nadie se manifestó feliz, sino que más bien poniendo las cosas en contexto. Y además, si es que se quiere dar alguna razón, insisto, yo no vi a nadie muy feliz, pero lo que sí tendría de bueno es que ayer la Corte ratificó un punto que a muchos nos parecía obvio, pero que a Bolivia no le parece obvio, que es que incluso si se reconoce la obligación de negociar, aquella obligación de negociar tiene que ser abierta, es decir, no puede venir con un resultado predeterminado, que es lo que todos entendimos pretendía Bolivia. Es bien importante lo que usted dice, porque la primera petición de Bolivia era el que la negociación debía llegar, to reach, es la palabra que usa la demanda boliviana, esto es lograr un acuerdo para el acceso soberano. Pero es la misma Bolivia que después de la objeción de competencia de Chile, cambia, y lo lee usted en el número 23 del fallo, en la cual se dice claramente, por parte de Bolivia, cambia la palabra to reach por la obligación de negociar de buena fe. Y el fallo, por tanto, aquí no es que le hayamos ganado a Bolivia, Bolivia hizo un cambio, y la corte en su fallo se refiere al número 33, y en el número 33 fija el tema, y cuál es el tema, la obligación de Chile, en caso de que fuéramos condenados, a negociar de buena fe un acceso soberano, cuidado, soberano sobre el Pacífico. Y eso implica, en mi opinión, entrometerse en el Tratado de 1904. Y por eso creo, Sebastián, que Chile tiene que darle de una vez por todas un portazo a la haya. ¿Qué significa eso, señor Reina? Muy fácil, significa que nos retiramos de dicho tribunal. Pero ¿por qué? Eso parece como patear el tablero un poco. Déjeme explicarlo. Pateo el tablero, correcto. Se acabó. Perdón, déjeme explicarlo. Lo que yo planteo es que nos retiramos de este juicio de la haya, porque la corte infringió claramente el derecho internacional al entrometerse en una materia que está más allá o anterior al Pacto de Bogotá. Pero ¿y qué significa? Que falle lo que quiera. Chile declara que ese fallo es inoponible. No lo vamos a cumplir. Es que no basta con que Chile declare que es inoponible. ¿Y quién nos va a obligar a negociar? Bueno, la Nación es unida, uno queda mal. Porque si el problema... Pero peor vamos a quedar si seguimos haciendo caso a estos jurististas que nos han llevado a perder todos los juicios internacionales. El Perú también lo íbamos a ganar. Perdimos. Sí, es que el problema no es tanto votar el tablero. Con Argentina hemos perdido. El problema es que el tablero, una vez que uno lo vota, en la haya lo recogen, lo ponen en el estado en que estaba y nosotros quedamos sin poder mover las piezas porque no podemos hablar. Pero que hagan lo que quieran. Porque es un absurdo esto de tener que negociar. ¿Me explico? Porque bastaría sentarse en la mesa y quedarse callado. Y la Corte puede interpretar esto de cualquier manera. Ya estamos acostumbrados a que la Corte, en el fondo, no es un tribunal de derechos, sino una suerte de tribunal arbitral que busca dejar contento a las partes, partiendo a los Salomón, el niñito Andón. ¿Ok? Realmente, yo encuentro altamente riesgoso. Y no quisiera que los mismos que hoy día hablan del derecho internacional, con mucha pompa, en cuatro años más, nos vengan a explicar por qué perdimos en la haya. Yo soy partidario de retirarnos hoy de la haya y decir que lo que falle la Corte en esta materia está contra el derecho internacional. Y por tanto no lo aceptamos. Señor Rabinette, pero esto también aparece como una pataleta de quien está aparentemente perdiendo en un juicio. Patear el tablero tiene cierres implicancias, quizá no desde el punto de vista práctico, pero sí desde el punto de vista diplomático, de la imagen que está proyectando Chile. Estamos dentro de un contexto internacional donde se supone que Chile respeta el derecho internacional, que también es una garantía... ¿Y la Corte lo respeta? Que también es una garantía... No, la Corte es la Corte Internacional. Que también es una garantía para los países más chicos, precisamente. Son los países más chicos los que deberían estar a favor del derecho internacional y de una instancia como la Corte para defenderse de aquellos más grandes que tienen más poder político y militar que uno. Es curioso esto, que en el fondo la Corte es para los países chicos y subdesarrollados, al igual que la Corte Penal Internacional. Usted ha visto que alguno que haya invadido a Araco, a Isidro, a lo que sea, o cuando Putin invade Crimea, lo llevan a la Corte, nada. Esta Corte y el Tribunal Penal Internacional son para los países africanos y latinoamericanos. Veamos el efecto. Colombia desconoció un fallo aberrante respecto a una isla con Nicaragua. ¿Y cuál es el efecto? No pasa nada. Yo creo realmente que en buena fe, en algún momento, podemos negociar con Bolivia, ojalá, sin soberanía, alguna solución. Pero forzado por una Corte que arregla el derecho a su pinta, con criterios arbitrales y no de estricto apego al derecho internacional, a mí no me da confianza. Y por eso mismo yo soy partidario que el gobierno, con acuerdo del Parlamento, llame a una consulta nacional a los chilenos para ver si decimos sí o no a la Haya. Pero, señor Rabinete, a mí me suena súper riesgoso, me suena como una pataleta un poco nacionalista también. Qué bueno que seamos nacionalistas, porque si no vamos a seguir perdiendo hasta la Comisión. Yo no sé si será tan bueno, pero me parece que es una pataleta, y además nos expone a quedarnos... Si nosotros nos vamos del sistema y salimos de estas instancias, que nos gusten o no nos gusten, son las que hemos concordado como sistema internacional. Si salimos de esta instancia, quedamos sujetos a la ley del más fuerte, no más. O sea, el día de mañana, si llega, voy a poner un ejemplo, llega a Gran Bretaña y pone la bandera en la Antártida, donde nosotros creemos que tenemos cierta soberanía, y llegan y ponen la bandera, ¿a quién vamos a recurrir? Perdón, y dígame, ¿a quién recurrió Ucrania cuando le quitaron Crimea? No, pero le pregunto yo respecto a un escenario hipotético. Si salimos de la Corte y rechazamos este fallo porque no nos gusta, ¿a quién recorremos después entonces? ¿Y usted cree que Inglaterra le hace caso a la Corte? Bueno, no sé, pero uno tiene que tener esa confianza, porque si no... Por favor, no. El derecho internacional, a diferencia de cuando usted viola el Código del Tránsito, o el Código de Comercio, que hay coerción del Estado chileno, para que usted indemnice o pague o vaya preso, en el derecho internacional es un deber serio, es un problema moral. No hay coerción. Entonces, aquí la Corte Internacional está abusando. Y abusa con los países chicos, porque con los países grandes no se ha metido nunca en grandes problemas. Entonces, realmente yo siento que en este conflicto con Bolivia la Corte ha ido más allá de lo que es jurídico. Y por tanto hay que decirle a la Corte, señores, dicte el fallo que quieras, nos es inoponible y hagan lo que ustedes quieran. Y ustedes bolivianos, si quieren conversar de buena fe, dejemos ese asunto, negociemos de buena fe, sin soberanía, pero nosotros también les vamos a pedir agua, gas y alguna compensación. ¿Para qué sirve a las Naciones Unidas si es que usted tiene una visión tan crítica respecto a la Haya, que en el fondo es un descolgado de la Organización de las Naciones Unidas? Es un gran foro internacional que ojalá podamos ir construyendo para mantener la paz en el mundo. Pero la verdad es que es muy distinto como se juzga a los países chiquititos y su desarrollo como los nuestros, que como se juzga a las grandes potencias cuando invaden Crimea, cuando se meten en Irak, o para qué decir, en otras partes del mundo. Pero en algún momento se votan ese tipo de situaciones. ¿A dónde se votó Irak? ¿Quién le autorizó a quién? ¿La Naciones Unidas no estuvo de acuerdo? Por favor. Y dígame que la Naciones Unidas apoyó la invasión de Rusia a Crimea. No, porque hay un veto de Rusia. No, por favor. Les da lo mismo. Les da lo mismo. Entonces, seamos claros. O sea, no hagamos idealismo falso. Naciones Unidas es un importante foro. Participemos, discutamos. Chile es respetuoso. Chile no pretende ni imprimirle territorio a Bolivia, ni a Argentina, ni a Perú. Pero estemos claros en una cosa. No nos van a quitar un centímetro. Y para eso, la diplomacia tiene que ser acompañada de disuasión. Tener fuerzas armadas, con capacidad operativa, con poder para poder mantener la frontera. Porque cuando, ojo, cuando a uno lo invaden, llegan los cascos azules de Naciones Unidas como cinco días después y declaran el estatus quo. Y se quedó sin territorio. Si usted fue ministro de Defensa, en su momento, tuvo que trabajar, me imagino, con las Naciones Unidas en algún tipo de instancia como de paz, ¿no? Mucho, pues hemos estado en Haití. ¿Y usted planteó esa crítica, por ejemplo, y de la inutilidad que usted está planteando respecto de las Naciones Unidas? Perdón, yo estoy planteando que la diferencia del derecho internacional con el derecho positivo nacional, como es el Código Civil, el Código Penal, es que no existe el poder de coerción, ¿de acuerdo? Esa es la enorme diferencia. El derecho internacional es una suerte de deber ser. Segundo, el derecho internacional no es solo positivo, están las costumbres, las resoluciones y esta creatividad perversa que tiene la Corte Internacional de la Haya de crear derechos, como este fallo aberrante que dictó respecto a Perú, en que nos dio la razón respecto al paralelo. Pero quiebra el paralelo. Y quiebra el paralelo. ¿Por qué? Porque se le ocurrió nomás. ¿Por qué? Porque busca dejar como un tribunal arbitral bien a los dos lados. Y por tanto, lo que hagamos con Bolivia, vamos a terminar perdiendo. Señor Robinet, al momento de reclamar que es la Corte la que está fallando de manera arbitraria, no se apegando a esa derecha, también dejamos de lado asumir las responsabilidades que pueda tener la estrategia, primero la cancillería o la diplomacia chilena, porque llevamos dos juicios en siete años y eso es un producto de cierta tarea mal hecha desde el punto de vista diplomático para haberlo prevenido. Y ante lo que perdimos con Argentina. Bueno, y además, por eso, ¿cuál es el análisis que usted hace del trabajo que ha hecho Chile como Estado, no de este gobierno, sino como Estado, incluyendo el gobierno del que usted fue parte también, desde el punto de vista de la prevención diplomática y de la estrategia jurídica? Muy crítico, muy crítico, porque yo creo que nuestra diplomacia, nuestro servicio exterior en su conjunto, y por décadas, se basa en un juridicismo en que la norma básica es la intangibilidad de los tratados, no sabiendo que la cosa es un poco más dinámica y uno requiere de diplomacia, capacidad de negociación, hay que apegarse al derecho, pero también cuidado la disuasión. Para poder preservar la paz hay que tener la fuerza necesaria para no ser invadido o atacado. Y el peor problema que tenemos en América Latina para crear una unidad es que los países no están contentos con su frontera. Es la enorme diferencia con Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Que aquí todavía hay muchos reclamos fronterizos y eso entorpece cualquier verdadera unidad de los latinoamericanos. Me parece entender de sus palabras, Jaime, que usted cree que la paz se ha mantenido en Bolivia, porque mientras tanto tenemos un ejército capaz de defendernos. ¿Usted cree que si no nos hubieran invadido? No le quepa la menor duda. Y no solo Bolivia. ¿Quién más, por ejemplo? Nuestros vecinos, cualquiera de ellos. ¿Argentina también? Argentina, si usted lo recuerda, por favor. Tuvimos un laudo arbitral el año 78, que nos daba toda la razón. El único juicio que hemos ganado en el último tiempo. Y ellos lo declararon insanablemente nulo. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad de disuasión. Y estuvimos a punto de una guerra, tenían una superioridad de armamento mucho más grande que la de Chile. Lo de Chile fue en ese momento heroico su resistencia. Y de hecho, Argentina la perdió esa capacidad de disuasión en la guerra de las Malvinas tres o cuatro años después. Entonces, por favor, el derecho internacional, y así lo hacen las grandes potencias, acompañan el derecho con una capacidad de negociación, pero también con una capacidad de disuasión. ¿Y entonces, en este caso, menos agentes, menos abogados y más armas? No, yo prefiero... Tenemos suficiente como va a poder preservar nuestra frontera. Hay que ser capaces de usarla y mantenerla operativa. Pero si el derecho es nuestro... No, no, prescindiendo del derecho... Nosotros estamos respetando... Prescindiendo del derecho, según lo ha entendido la Corte Internacional de Justicia. Perdóneme, la Corte hace abusos de derechos con los países latinoamericanos y con África. No se atreve a hacerlo con las grandes potencias. ¿Ok? Para mí, la Corte Internacional ha mostrado una vez más que no falla de acuerdo a derecho. Es como un chubunal componedor. Y cuando usted compone, le da la razón a las dos partes. No se basa en el derecho. Señor Robinet, ayer se dio otra coincidencia desde el punto de vista político interno bien interesante. Las reacciones de expresidentes, que casualmente también podrían ser futuros presidentes. Sebastián Piñera y Ricardo Lagos. Si tuviera que proyectarse en dos años más, ¿quién de los dos cree que podría manejar mejor un tema como el de Bolivia? Considerando los plazos que se va a tomar este juicio. Bueno, como usted ve, yo tengo una posición distinta a ambos en esta materia. Pero sin duda para mí, la capacidad de articulación, su brillo internacional, su capacidad de generar consenso en Chile, está en torno a la figura de Ricardo Lagos. Que ojalá Dios lo preserve y lo cuide en su edad. Y respecto a Marco Enrique Jominami, que también está muy bien situado dentro de las evaluaciones presidenciales... Pero con una posición diametralmente distinta, en este tema al menos. ¿Qué cree que debería hacer Marco Enrique Jominami hoy, digamos, respecto a su posición? ¿Clarificarla? Bueno, no es mi deber darle consejos a nadie. Yo he visto a Ameo en una posición muy favorable a Bolivia desde siempre. Entonces, realmente no creo que sea el momento de acusarlo de nada, porque creo que debe estar de buena fe. Lo que yo estoy planteando es, hagamos, Presidenta, Parlamento, convoquemos a una consulta nacional, en que cada chileno, en aquí a un mes, pueda decir, sí quiero seguir en la Haya, no quiero seguir en la Haya. Yo llamo formalmente al gobierno a que haga una consulta con el acuerdo del Parlamento, en la cual los chilenos nos pronunciemos en esta materia. Ahora, ¿cuál sería el problema de seguir en la Haya cuando ayer todos entendimos que en el peor de los casos, la condena podría ser, la sentencia podría ser, ¿sabe qué más Chile? Usted tiene la obligación de sentarse a negociar de buena fe. Vaya, siéntese y negocie de buena fe. Pepe, ¿negociar para qué? Ojo, lea el bien, por favor. Negociar una salida soberana al mal, pero sin la certeza de que aquello tiene que ser el resultado. Perdón, pero si usted se sienta, o sea, si queremos hacer champa, lo podemos hacer siempre. Pero Jaime, mire, si yo me tengo que sentar a comprar, sentémonos a negociar la venta de su auto. Podemos sentarnos y podemos levantarnos media hora después sin haber puesto de acuerdo y sin que haya compra. Totalmente de acuerdo. ¿Y para qué va a gastar en abogados y en todos los asesores que tiene? Si el acuerdo no lo vamos a lograr. Yo estoy diciendo que los chilenos no les vamos a entregar soberanía a Bolivia sobre el mar nunca. Seamos claros, ni con fallo ni sin fallo. ¿Por qué vamos a seguir tres años más? ¿Por qué no puede usted imaginar un escenario hipotético en que a nosotros nos interese vender un enclave? Estoy inventando. Suponga que a nosotros nos interese cambiar un enclave por la mitad de Santa Cruz, la mitad de La Paz y gas. Paola, porque sería la experiencia, lo enclave en el mundo. Estoy inventando. No, perdone Paola, es que no estamos a la altura de inventar. Perdone, en serio. O sea, uno tiene que ser muy responsable en esta materia. ¿Para qué generar falsas expectativas? Nosotros no le vamos a dar, con fallo o sin fallo, soberanía sobre territorio a Bolivia. No hay nada que tenga Bolivia que sea suficientemente atractivo como para hacer un intercambio por un pedazo de... Yo he sido siempre partidario de darles una concesión, un usufructo... Como la que proponía Lago. ...por un equis tiempo, sin problema, a cambio de algo. Pero no forzado por un ente que es un mamarracho jurídico como la haya, sino en una negociación directa, en la cual le digamos, señores, ustedes quieren esta salida, conversémosla, de buena fe, pero también nosotros queremos gas, queremos agua, y una salida no soberana. Porque además la salida soberana nos tiene un problema con el Perú. Sí. Señor Robinette, gracias por haber venido esta mañana. Muy amable. Que tenga un buen día. Gracias. Nos vamos a un corte aquí mañana en directo.